La imagen de galán de la pantalla chica que era ya quedó muy atrás. Desde hace algunas semanas, la salud del actor se ha convertido en un tema que mantiene preocupados a sus fans y al público en general. En sus últimas apariciones, ha lucido con un semblante decaído y mucho más delgado, lo que volvió a encender las alarmas. Ahora, su esposa, quien en entrevista con el Universal, confirma que la condición se complica cada vez más. Aunado a esto, el estado anímico del actor se ha visto afectado, Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo en telenovelas, actores y actrices. Hoy te voy a hablar sobre algo bastante lamentable que ha estado ocurriendo en la vida del actor Miguel Baroni. Te hablaré sobre el triste final que ha tenido debido a una terrible enfermedad. Él ha tenido una brillante trayectoria como actor, director y productor. Famoso por ser protagonista del suceso dramático Pedro el Escamoso, nos regaló grandes momentos tanto en el drama como en la comedia, pero hay facetas y momentos en su vida y carrera que tal vez no sean tan conocidos por el público. Por eso te vas a sorprender al enterarte secretos de su biografía y de cómo está pasando sus días actualmente. Él es muy cuidadoso con su vida privada, ya que la mantiene bien apartada del ojo público. Sin embargo, hay dos mujeres de las que siempre habla con gran admiración. Su fallecida madre, la grandiosa actriz Teresa Gutiérrez y su esposa Caterincia Choque. El productor de la superserie Señora Cero, que se sometió a varias cirugías el pasado año 2022, alcanzó la fama en Colombia, pero él nació en Argentina. Tuvo una adolescencia un poco tormentosa, pero gracias a su familia, él logró salir adelante y librarse de las adicciones. Su gran amor, para nadie es un secreto, es la actriz colombiana Caterincia Choque, con quien mantiene una relación por más de 20 años. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en las grabaciones de una telenovela llamada Las Juanas y luego de eso se dieron la oportunidad de conocerse más, se casaron y hasta el sol de hoy viven bastante felices. Su mamá Teresa Gutiérrez era una famosa actriz colombiana y su padre era Mérico Bellotto Baroni, un compositor violinista y director de orquesta argentino. Su padre falleció cuando él apenas tenía cuatro meses, el 30 de abril de 1965, en un accidente de tránsito. A lo largo de su vida ha pasado por distintas situaciones difíciles, pero sin duda una de las más traumáticas fue durante su adolescencia, el cual era un adicto a las sustancias. Él declaró en el programa Suelta a la Sopa que esa etapa de su vida fue bastante intensa. Mucha fiesta, experimentó con todo tipo de drogas, pero por suerte no pasó nada grave, pero sí probó muchísimo. O sea que durante su adolescencia él fue un adicto a estas sustancias y por eso quizás hoy en día esto le está trayendo problemas de salud y por eso es que se ve tan desmejorado actualmente. Antes de irnos a ese tema de cómo se encuentra actualmente el actor, tenemos que hablar de la situación de los hijos. Él y su esposa ya tienen muchísimo tiempo juntos, pero ambos han declarado que no desean tener hijos. Existe una supuesta verdad detrás de todo esto que según el actor es estéril y por eso no puede tener hijos y llegaron a la conclusión de no rentar un vientre ni nada porque ellos querían tener propios y al no poderlo lograr simplemente desean no tenerlos. Sin embargo él ha declarado que es una decisión que ha tomado con su esposa y que como pareja simplemente deciden no tenerlos y ya que no es nadie que los está obligando a que nadie tiene el derecho de obligarlos y es verdad estamos en una sociedad libre, estamos en pleno siglo XXI donde cada quien hace con su vida lo que quiere y es respetable quienes no quieren tener hijos y quienes sí los desean. Otra de las cosas que recientemente ha causado muchísimos comentarios es su extrema delgadez de ser un chico corpulento, un chico físicamente que se veía sano y a pesar de que todavía está joven ha causado bastante revuelo el nuevo aspecto de Miguel Varón y muchísimas personas han intuido que el actor tiene algún tipo de enfermedad grave. Hay otras personas que quizás piensan que pasó por una cirugía y otros le echan la culpa a la esposa de que como ella es vegana lo metería en ese mundo del veganismo y por eso bajó tanto de peso. Las imágenes han inundado las redes en todo el mundo y las personas sorprendidas comienzan con especulaciones de que se están muriendo, de que está en los huesos. Hay muchísimos comentarios que se pueden leer en las redes porque para nadie es un secreto que los actores, actrices, cantantes están expuestos, quieran o no, a este tipo de comentarios sobre su físico. Si uno como cualquier persona normal está expuesta a ese tipo de comentarios, cuando te ven tus amigas que te dicen que estás gorda, que estás delgada, una persona pública está el triple de expuesta a este tipo de cosas. Él ha declarado que se encuentra sano, que supuestamente fue por salud, que se sometió a una cirugía estética para simplemente corregir algunas facciones de su cara y pellejo que le quedó de todo lo que adelgazó. Y lo cierto es que el actor sí pasó por un proceso bastante complicado después de que se enfermó de COVID. Esto trajo como consecuencias que se despertaran en su organismo otras enfermedades y problemas que venía acarreando debido al exceso de sustancias durante gran parte de su vida. Y por eso el actor tiene este nuevo aspecto, tiene este aspecto tan delgado. Hay personas también que han dicho que quizás tuvo una recaída en las sustancias y nadie lo ha confirmado, nadie ha dicho que esto es real, pero también se rumora muchísimo. Lo cierto es que como le gusta mantener su vida privada, el actor es de carácter muy fuerte. Quienes lo conocen saben que el actor es de carácter muy fuerte, siempre con una cara de seriedad, es muy muy poco empático y por eso mismo él ha querido tener esto como callado, pero o sea, para nadie es un secreto que si tienes redes sociales, que si la esposa lo postea, sub historias donde se ve sumamente delgado, la gente obviamente va a querer hablar, va a querer saber y como eres una persona pública debería tener como un poco de respeto por ese público que lo sigue, que lo quiere y como que hablar claramente de lo que tiene. Nadie lo va a juzgar si recayó en las sustancias, nadie lo va a juzgar si está pasando por un cáncer o una enfermedad de transmisión sexual. Cualquier cosa que tenga es algo que cualquier ser humano el cual puede pasar y no creo que sus fanáticos le den la espalda, sino más bien lo apoyarían en lo que tiene. Marca la una, las calaveras salen de su tumba Lo cierto es que según él y su esposa, esto simplemente se debió al virus, al virus que dio en todo el mundo, ustedes saben cuál es el cual no puedo mencionar, ese virus supuestamente le dejó secuelas graves y por eso él quedó así, muy delgado, que todo vomitaba, bueno. Y las otras versiones son esas, la primera que recayó en las sustancias y la otra es que tiene algún tipo de enfermedad más complicada como un cáncer. Así que bueno, veremos a ver qué pasa en estos últimos días. Ya creo que este es el segundo video al cual toco el tema porque hay personas que siempre me dicen actualiza, qué más cosas sabes y bueno, por eso te lo traigo por acá. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si es primera vez que estás por acá viendo uno de mis videos, te invito a que le des me gusta y coméntame qué te parece a ti este actor y cómo crees, cuál crees tú que es la verdad detrás de todo esto. ¿Crees que esté pasando por una situación más delicada de lo que cuentan o no?